Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles qué es la entalpía. La entalpía es una medida de la cantidad de energía térmica que está contenida en un sistema que se encuentra en equilibrio térmico con su entorno. Está definida como la cantidad de calor que un sistema absorbe o libera durante un proceso que se lleva a cabo a presión constante. Es una propiedad termodinámica fundamental que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, desde la ingeniería y la química hasta la física y la biología. Según diferentes diccionarios de la lengua española, la entalpía es la cantidad de energía térmica que se encuentra en un sistema. También se define como una medida de la energía térmica que se encuentra en un sistema y que puede ser transferida a otro sistema. La entalpía es una propiedad termodinámica importante. ¿Por qué? Porque permite determinar si un proceso es espontáneo o no lo es. Es decir, si se va a producir de manera natural sin la necesidad de aplicar energía externa. Un aumento en la entalpía de un sistema indica un aumento en su contenido de energía, mientras que una disminución en la entalpía indica una disminución en su contenido de energía. En resumen, la entalpía es una medida de la energía térmica de un sistema que se encuentra en equilibrio térmico con su entorno y es una propiedad termodinámica fundamental que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones. Bien, espero les haya quedado claro qué es la entalpía. Recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.